Vamos a ver, una tarde haciendo manualidades. Vamos a ver, esta ya la tengo terminada. Mirad que bonita se ha quedado. Bueno, una rosa. Voy a hacer dos retos en uno. Pero lo tengo a medias todavía. Hoy tengo... Un pequeño ayudante. ¿Por aquí va un hada? Sí. ¿Era un hada? Un hada. Tengo otra por ahí para hacer. Y esta para pintar. Están jugando. Vamos a pintar. Voy a pintar. Esta que va a ir colgada. Esta es... De una botella de lejía. La que tú estás pintando... ¿Sabes de qué es? Pues es de un... De unas galletitas. De esas que te gustan a ti y a la pata. Por un acto. Este va de lunares. Hay un montón. Toma. ¿También quieres pintar? Hay un montón de lunares. Tenemos tarde de manualidades. Vamos a ver. Ahora que tengo aquí a unos cuantos haciendo manualidades. El otro hace unos vídeos atrás. Una amiga del canal me preguntó, Rosario Durán, que a quién le regalaría yo plantas de mi familia y qué plantas regalaría. ¿A ti te gustan las plantas? Sí. Sí. ¿Y qué planta es la que más te gusta de todas? Las que tiene la yaya. Eh... A ver. Pues las... Piensa una de las que tengo por ahí. Los nombres no los sabes. No, sí. Pero una de las que tiene la yaya por ahí, que la veas, la más bonita. Sí, eso. Un cactus. Un cactus. Muy bien. ¿Te gustan los cactus? Sí. ¿Pero de los que pinchan o los que no pinchen? Porque esos tienen pequeños y a mí me gustan que tengan pequeños. Claro. De los que no pinchan. ¿Y a ti? A mí me gustan todas. ¿Y a ti? También todas. ¿Te gustan todas? Mañana cuando venga la tata, pues le preguntaré a ella. Porque yo sé que a ella, pues le gustan. Rosario. De mis tres hijos, no le gustan las plantas. Sí le gusta. Pero no tantas como tengo yo. Le gustan los potos, las que suelen ponerse en casa de adornos. Las orquídeas. Y de las que tengo en la terraza, las suculentas y todo eso, no le hacen ningún caso. Vamos a ver que me va a decir qué planta es la que más le gusta. Me recuerda que estaban por aquí. Más o menos. Ah, estas. No, esas no. Es que son... Me gustan todas, pero la mayoría... Es que son así como... A ver... Son como esto. ¿Estas son las que te gustan? Sí, qué malo. Mira qué bonita. Hola, qué malo. Píntalo como a ti te guste. ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué prefieres, los gatos o los perros? Hola, ¿qué haces? Gatos. Prefiere los gatos, ¿verdad? Mucho gusto más los gatos. No. ¿Más que los perros? Qué bonito le ha quedado. Qué bonita. Qué bonito lo haces. Pero ya, ya, esto no es una hada, es un ángel. Es igual. Un ángel, pues un ángel. Un hada es... Parecido. Parecido, ¿no? Sí. ¿Tú cuando seas mayor te gustará tener plantas? Claro. ¿Por qué no? ¿Sí? Si están bonitas, además de mayor no tendría otra cosa que hacer. ¿Qué haces? Si no tendrás que trabajar. Ya, pero cuando me jubile. Para eso te falta mucho. Ya. Pero me quedé... Como yo, ¿no? Sí. Cuando me jubile es cuando me puse a tener plantas. Sí. Porque antes, bueno, como estás trabajando... Es más difícil. Y con los hijos en casa y todo. Muy difícil. ¿Y qué planta es la que más te gusta? Pues no sé. No sabes. Todas las que hay, hay muchas. En el cole están abriendo el huerto. Sí, ya. Y estamos plantando cosas. Estamos... Y se va... Yo pienso que se va a quedar muy bonito. Sí. Ahora para la primavera, ahora empiezan todas las verduras. Claro. ¿Pero habéis plantado ya? Creo que sí. ¿Que está el mismo chico que estaba antes o otro? No, el chico ya no está. Está mi monitor del comedor. Ya se han quedado todas mis macetitas pintadas. Como ya he comentado, voy a hacer dos retos. El primero, que es este, me invitó mi amiga, plantas, macetas y más, de hacer dos hadas. Según mi nieta, este es un ángel. Bueno. Y el segundo reto, que es este, que me invitó mi amiga María, de las suculentas de María, era, pues, reciclar, reciclar botes que tengamos. Yo, estos, cada uno de estos, me lo ha pintado uno de mis nietos. Estos los he pintado yo. Estos son botes de jabón que tenemos en el lavabo para lavarnos las manos. Ya sabéis que yo no soy nada buena pintora. Nada, nada. Este y este es de una botella de lejía. Este y este son de botes de galletas. Y este es de un bote de gel, de baño. Bueno, pues así han quedado. En este caso, he hecho dos retos. Este de las hadas, que me invitó mi amiga, de plantas, macetas y más. Y este de plantas en macetas recicladas, que me invitó mi amiga María, de las suculentas de María. Bueno, yo pondré por aquí a las amigas que invito. Mira qué bonito está. Es una travescantia que me regalaron. Me la dieron hace un par de semanas. Y bueno, amigas, no es necesario hacer los dos. Yo he hecho los dos por falta de tiempo. Tengo alguno más pendientes y entonces, bueno, pues hice los dos juntos. Pero si queréis podéis hacer este solo. O estos, pintarlos como queráis. Solamente son reciclar. Bueno, pues nos vemos, amigas. Adiós. Un precioso día. Nos vemos, amiguitas. Adiós. 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 Adiós.